La Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes mantendrá hasta el 14 de junio el horario ampliado que aplicó en marzo y aplicará en mayo para la realización de pruebas prácticas en sus 13 sedes a nivel nacional, entre ellas la de Pérez Celedón y Río Claro. El próximo 1 de abril, desde las 8 de la mañana, se habilitará la matrícula correspondiente al mes de junio con 14,876 espacios que abarcan el horario normal de 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde durante todo el mes y el horario ampliado de 3 de la tarde a 6 de la tarde del 3 al 14 de junio. Los espacios en horario ampliado se aplicarán para licencias tipo A, B y C, al ser las de mayor demanda, y en el horario habitual se incluyen también las tipo D. La totalidad de las citas se distribuyeron en los 13 centros de acreditación de conductores con los que cuenta Educación Vial, Río Claro y Pérez Celedón en la zona sur, por lo que se recomienda a los interesados realizar esta prueba o cualquier otro trámite relacionado con la acreditación de conductores en la sede más cercana a su lugar de residencia y así evitar traslados innecesarios. El costo de la prueba es de 5.000 colones. Tanto el pago como la matrícula puede realizarse accesando a la pestaña de servicios en el sitio web de Educación Vial. Asimismo, el pago puede realizarse en entidades bancarias y la matrícula a través del número 900-01010.